Bueno, en otras noticias, Brooklyn Beckham, el primogénito del exfutbolista David Beckham y la modelo y diseñadora Victoria Beckham, se casó este fin de semana con la actriz Nicola Peltz. La boda se realizó en Palm Beach, Florida, y fue un desfile de estrellas, entre ellas la actriz, productora y activista Eva Longoria, el chef Gordon Ramsay y las hermanas tenistas Venus y Serena Williams fueron algunas de las celebridades invitadas. La niña de las flores fue la hermanita del novio. Nicola Peltz ha actuado en series como Bates Motel y en varias cintas de Transformers, la crema y nata de la farándula.